¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Roberto Fabián de la Cruz, jefe de gestión tecnológica y vinculación del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. En esta ocasión les quiero platicar sobre el evento al que estarán acudiendo 26 estudiantes de nuestra institución a la ciudad de León, Guanajuato. Ellos nos estarán representando en el evento Innovatec en su etapa regional. Estos muchachos y estos equipos lograron pasar ya una etapa previa que fue denominada la etapa local que se llevó en las instalaciones de aquí de nuestro tecnológico. Ellos estuvieron presentando sus ideas, sus proyectos a distintos jurados de distintos ámbitos que vinieron invitados, empresarios, pertenecientes a gobiernos municipales, a otras instituciones educativas. Entonces ellos obtuvieron los puntajes adecuados para poder asistir a esta etapa regional que se va a llevar del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato. Ok, nosotros en el área de vinculación precisamente fomentamos todo lo que es las cuestiones de innovación e emprendedurismo. Entonces estos chicos están fortaleciendo esas capacidades académicas y les está sirviendo para que también ellos puedan presentar sus proyectos y sus ideas a posibles inversionistas, a otras instituciones educativas y también a otros compañeros que también van a participar en la región. Buen día, mi nombre es Diana Sofía Guayos Úñiga, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y nuestro proyecto se llama Sofie Silent, que es Aprende Lenguaje de Señas Mexicana. Nuestro principal objetivo es enseñar el lenguaje de señas a las personas que tenemos destinados como segmentos de la población, que son personas con y sin discapacidad auditiva. Un dato es que pues nada más existen 40 intérpretes a nivel nacional y 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva. Entonces lo que pretendemos es ayudar a todas esas personas para que puedan comunicarse con todas nosotras las personas que somos pues oyentes. Y es nuestro principal objetivo, tratar de empatizar con estas personas por medio de una historia y que está ligado a videojuegos que vienen también segmentados. Bueno, nuestro videojuego... Bueno, mi nombre es Jesús Emanuel, también soy parte de este equipo, y el principal objetivo de este videojuego, bueno de esta aplicación, es un videojuego didáctico en el que tú sigues los pasos de una chica que va siguiendo su historia y conforme va avanzando tú vas aprendiendo el lenguaje de señas junto a unas mecánicas implementadas. Bueno, mi nombre es Ángel Gabriel Figueroa, soy de la carrera de ingeniería informática y complementando con lo que dijo mi compañero es que nosotros pretendemos que a través de este videojuego el usuario no se aburra y pueda aprender el lenguaje de señas aunque no lo necesite. Y esto con la intención de incluir a esas personas que no pueden conseguir trabajo, no pueden entrar a la escuela ya que no se pueden comunicar, entonces la intención es que tanto esas personas como las personas que somos oyentes podamos comunicarnos a través de este lenguaje y también nosotros creamos una aplicación complementando al de la historia que nos traduce de lenguaje de voz al lenguaje de señas. Esto para que mientras vas aprendiendo el lenguaje de señas tú también puedas comunicarte por medio de este lenguaje. Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez Inera Sochoa y soy de sistemas computacionales. Este proyecto es muy fundamental ya que ayuda a incentivar a las personas a dar a conocer que hay personas con discapacidades auditivas que necesitan y quieren comunicarse para dar su punto de vista y su opinión y no dejar a cras los lenguajes inclusivos, sino fortalecerlos para poder entablar una comunicación entre personas con discapacidad auditiva y personas sin discapacidad auditiva. Nosotros creamos un videojuego con la intención de que sea divertido ya que hay muchas alternativas para aprender lenguaje de señas, hay clases, hay otros tipos de videojuegos, incluso hay tecnología ya avanzada como guantes inteligentes que te lo traduce, pero esto conlleva un costo y conlleva que a muchas de las personas que no lo necesitan, que no tienen familiares con discapacidad auditiva o que ellos mismos no tienen discapacidad auditiva, pues creen que no lo necesitan y pues simplemente no lo aprenden. Entonces la intención de nuestro videojuego es que sea didáctico, divertido y que por medio de la historia empatices con una persona que de verdad tiene discapacidad auditiva y que veas lo difícil que es vivir con esta discapacidad. Bueno, el nombre de la idea, de donde surge la idea es prácticamente porque yo desde pequeño tuve una compañera en primaria la cual padecía de esta dicha discapacidad y de hecho era muy, muy difícil que los profesores, maestros, maestras se comunicaran con ella. Tenían que andar anotando con ella a través de un cuaderno y escritura, lo cual pues dificultaba mucho el poder comunicarse y la verdad pues creo que al final de cuentas terminó saliéndose de ahí porque pues no se pudo entablar una conversación con ella. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Sánchez Cervantes. Soy asesora de estos grandiosos chicos junto con el maestro Omar Cristian Vargas González. Ambos estamos como asesores. Unos son de la carrera de Ingeniería Informática y otros son de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estas dos carreras han servido y van a servir, apenas van en segundo semestre, entonces tienen muchísima proyección y estas dos carreras van a formar o van a fortalecer al proyecto, al desarrollo del videojuego que están teniendo. Entonces ahora hay una etapa, después viene la etapa de Inteligencia Artificial donde ellos van a aplicar todos los conocimientos que van a adquirir en su carrera, a lo largo de su carrera. Entonces, pues yo me siento muy orgullosa, muy motivada, vamos al pre nacional con la mejor actitud y los chicos pues van a dar lo mejor de ellos, vamos a dar lo mejor de nosotros y estamos en la mejor disposición de que este videojuego pues realmente tenga un impacto en la sociedad, que esa es nuestra finalidad, o sea, no nada más quedarse en un concurso, sino que ir más allá de. Entonces, pues agradecemos a todos los que han apoyado este proyecto y muchísimas gracias.